¡Participa! ¡La urna está abierta! Vámonos nuevamente para nuestras zonas rurales del país donde tenemos más preguntas de los colombianos. Mi nombre es Fernando López del municipio de Antecamada, papicultor, le quiero preguntar al gobierno nacional la posibilidad de colocar una planta procesadora de papa en mi municipio. ¡Participa! ¡La urna está abierta! Adelante, señor ministro Elie Serrano. Dentro de los acuerdos a los que llegamos el año anterior con el sector papicultor, uno de los temas fundamentales precisamente para regular los precios del sector papero, que también se aplican para otros sectores, son precisamente el de montar plantas de agregación de valor. De modo que ese proyecto será bien recibido, lo estaremos esperando en el ministerio. Háganlo llegar directamente y tendrán todas las oportunidades y todos los beneficios de una inversión que en un campo tan importante como este vayan a ser los agricultores colombianos. De modo que el gobierno está esperando estas oportunidades para apoyar a los distintos sectores, agregar valor y defendernos de los momentos en que los precios, por razones de excesiva oferta, se depriman y con esta agregación de valor podemos colocar esos precios en el mercado posteriormente o inclusive llegar a exportarlos o venderlos como un producto diferente. Participa, la urna está abierta.